Muy buenas noches estimados, este es su servidor Jimmy Escalante con otro momento deportivo. Barcelona estaba bien en el partido, a tal punto de que controló con dos líneas de cuatro al Sporting Estal en casi 80 minutos. 80 minutos. El gol que marcó Martínez confirmaba la clasificación y confirmó la clasificación a la tercera etapa para que Barcelona se enfrente al Cerro Porté. Pero algo que preocupa, y preocupa muchísimo, de este global 5 a 2. Los dos últimos goles que le hicieron a Barcelona en los últimos minutos. Eso es fatal. Eso es fatal. Si vemos que el Cerro tiene una marcación férrea, así como la hizo hoy Barcelona, y tiene jugadores rápidos. Miren, solo le bastó a Sporting Estal 10 minutos para hacer dos goles. Es verdad, Barcelona clasificó, Barcelona clasificó con el global 5 a 2. Pero en este momento, Augusto, tiene que tener un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque en los dos goles hubieron desconcentraciones de sus defensas. Y eso es muy importante. Es lógico. Barcelona todavía tiene que armar una estructura futbolística porque hubo cambios estructurales en algunas áreas del equipo barcelonista. Y eso es comprensible. Por eso, los goles que le hizo Progreso, ahora los goles que le hace Cristal. Repito, Barcelona estaba haciendo un partido impecable porque esperó al rival. Escondió el balón. Con dos líneas de cuatro muy marcadas, cerró los espacios. Y especulado con el contraataque para que el balón ruede en el campo de juego. Cuando se produce la lesión del señor Fidel Martínez, justamente allí Barcelona se relajó y empezó a cuidar más el resultado, a tener más tiempo de balón para que el balón ruede en el campo de juego. Pero también le sirvió al Cristal para adelantar líneas. El primer gol de descuento, si ustedes se dan cuenta, hubo una desconcentración. Por eso fue el autogol que hubo. Un tiro que viene de la izquierda, afloja Borrai y se forma una confusión de zagueros. Porque nadie reaccionó para ser el indicado a rechazar el balón. Eso es muy importante. Por eso es que Barcelona tiene que ganar más minutos. Tiene que ganar más minutos. Entonces, esa jugada me hizo ver que Barcelona aún tiene, a pesar que hizo un partido defensivo muy llamativo, tiene todavía errores de sincronización de líneas. No se entendió ni el arquero, no se entendió ni las defensas y por esta confusión entró el balón. Y eso le daba el empate transitorio al cuadro de Sporting Cristal. Pero también hubo una jugada adicional que puso en alerta y por eso, en este momento, Bustos debe estar muy preocupado por lo que pueda pasar. Al minuto 83, un balón que tenía dominado Díaz para esconderlo, para atosigar al rival, lo pierde y casi, casi, con esa jugada produce un descuento. O sea, el gol del 2 a 1, pero felizmente, el delantero, el delantero peruano, remató mal y el balón se fue apenas desviado. Ese era el segundo aviso. Pero en el tercer aviso, después de burlar a toda la defensa, Aymar concede un tiro penal. ¿Por qué? Porque el jugador del Sporting estaba listo para rematar y Aymar lo desestabiliza dando un puntapié y desestabilizando al delantero. Y el árbitro pita penal. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso, eso debe poner luz. Luz amarilla para Bustos. Es verdad, equipo que gana no se cambia. Y es verdad, porque Barcelona hizo un desgaste, un desgaste en todo el partido para tratar de controlar el partido para que el Sporting Cristal no le haga daño. Pero debió refrescar sus líneas en el momento indicado. Pero, al refrescar las líneas, hizo que debilitara esa estrategia con la que inició el partido. para poder clasificar. Entonces, es buena clasificación. Buena clasificación para Barcelona. ¿Por qué? Porque consigue un resultado por el triunfo que consiguió aquí en Guayaquil de 4 a 0. Consigue un 2 a 1, que es un marcador en contra. Pero, le permite avanzar hasta la tercera fase. Vamos a ver qué pasa ahora con Cerro Porteño. Porque Cerro va a ser su próximo rival. Cerro viene de empatar 1 a 1 en Lima, frente al Universitario de Deportes. y ganó 1 a 0 del local. Y con esos 4 puntos, pasa la tercera fase. ¡Ojo! ¡Ojo! Los cuadros paraguayos son un poco más sorpresivos. No van a ser un progreso. No van a ser un Sporting Cristal. Cerro Porteño es el segundo equipo considerado importante en Paraguay. Y por eso, no se pueden confiar justo por estos antecedentes, por los goles en contra que han recibido. Así que, aficionados, lo importante de esto es que Barcelona ya está en tercera fase y contiene vivas sus aspiraciones de llegar a la etapa de grupos. Pero para llegar tiene que superar a Cerro Porteño. Y vamos a ver qué pasa en el partido que sigue la siguiente semana para ver si Barcelona llega a la etapa de grupos o en su defecto va a la Copa Sudamericana. Así que, esperemos, esperemos a ver qué pasa en los siguientes partidos. Eso sí, ¡Ojo! Señor Bustos, espero que vea este video. Tiene que tener mucho cuidado sobre todo atrás porque aún tiene serios problemas defensivos. Es típico porque Riveros y Aymar aún no se comprenden y eso puede ser muy fatal para los siguientes partidos. Síganme en las redes. Recuerden que estamos aquí en el canal Momentos Deportivos. active la campanita y por supuesto si les gustó este video compártanlo con sus amistades para que este canal siga creciendo. Además, muchas felicidades a todos los que se inscriben y ya tenemos 178 suscriptores y así el canal va creciendo poco a poco. Este es su cero Jimmy Escalante y nos vemos en otro momento deportivo. Saludos.